El día de hoy estamos dando lo que es una escuela para padres, lo organizó lo que es la comunidad juvenil católica de acá de la parroquia Santiago de Coatepeque, estamos organizados por puros jóvenes y es una charla, es una formación para padres de familia, lo que el día de hoy se está tratando. Pues venía de ya hace casi un mes organizando esto porque queremos fomentar una educación en los padres para que ya no se llegue a los golpes, para que se corrija de una manera diferente y educada. ¿Cuál es el fin de esto? Como se los decía, es formar y concientizar a los padres para que no haya violencia en lo que es la familia y exista comunicación que hoy en día se ha perdido. La licenciada María Lupita Díaz es la que tiene encargado lo que es la charla motivacional, es conocida acá en Coatepeque y también a nivel nacional. ¿Cuál es el fin de esto? Sí, la admisión fue de 10 quetzales, un costo bastante accesible para que pudieran asistir los padres de familia. Son diferentes temas como el alcoholismo, la drogadicción, las maras, el noviazgo a temprana edad. Todo esto, los problemas que aquejan a la juventud del día de hoy en esta sociedad. ¿Cuánto va a durar? Comenzamos de 8 y media a 11 de la mañana. Tienen por medio de dos horas. ¡Gracias! ¿Cuánto va a durar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!